Continuamos con más noticias en la prensa televisión y es momento de informarles con los sucesos del día de hoy. Un hombre que se conducía en una motocicleta murió tras ser arrollado por una rastra en el bulevar del norte, sector Bermejo de San Pedro Sula. Según versiones de testigos, la víctima perdió el control de la motocicleta cuando en su intento por rebasar a un automóvil perdió el control y chocó con la rastra. Y dos colombianos se presentaron a audiencia inicial este lunes en horas de la mañana en San Pedro Sula. Anteriormente, los extranjeros recibieron medida cautelar de detención judicial. En la recepción judicial de la Fiscalía contra el crimen organizado presentaron las pruebas como actas de decomiso de la droga, actas de infecciones que se hicieron desde el momento del decomiso del barco, así como las declaraciones de las policías que participaron en la operación y detención de César Augusto Oviedo Román y José Gabriel Babilonia.